Para los que les gustan las competencias de enduro, les comentamos que en el mes de octubre se viene una carrera muy interesante y con la que usted también puede colaborar con las comunidades. Invitar a todas las personas a San Agustín, estamos realizando un campeonato que se llama Poblos Unidos, es la octava fecha del campeonato, se va a estar realizando el 9 de octubre y aprovechamos la octava fecha del campeonato para realizar un enduro, a las 9 de la mañana se estará realizando un enduro con niños y a las 10 de la mañana se estará realizando un enduro con adultos. La idea es que estas actividades dejen algo a la comunidad del Cantón y que pueda ser un evento de calidad y que pueda atraer la atención de muchas personas. Es un campeonato que se realizó por iniciativa de la comunidad de San Agustín, para lo que es la ayuda de diferentes comunidades porque todos los domingos se juega en una comunidad diferente, entonces es a beneficio de todas las comunidades. Las carreras de este tipo siempre llaman la atención de la gente que le gusta el enduro. Es correcto, muchas veces el campeonato se decide solo en una parte y todos los equipos llegan a jugar, pero esto es para que todas las comunidades tengan cierto beneficio. Ya lo sabe, apúntese a este evento y colabore con la comunidad de San Agustín.